Sí, está claro, ha sido una victoria, creo que ha sido muy trabajada por parte del equipo y creo que el equipo se lo merecía, iba a quedar la semana pasada nos empataron en el último minuto y nos ha tocado ganar en el último minuto y creo que es algo bonito y que nos va a ayudar a coger confianza y afrontar estos dos partidos que vienen. No estaba disputando quizás los minutos que te gustaría, pero hoy ha sido titular 90 minutos en una posición que quizás no sea la tuya, ¿te has sentido cómodo? Sí, la verdad que me he sentido cómodo, yo creo que toda la plantilla tiene que estar preparada para cuando el místico crea que tenemos que ayudar al equipo, sea la posición que sea y creo que estoy trabajando bien y aprovecho la oportunidad y hay que seguir trabajando. ¿Estás contento con el partido que has hecho? Sí, sí, está claro, estoy contento del trabajo mío, de todo el equipo y sobre todo porque hemos conseguido la victoria.